Hola Scorpio, bienvenidos nuevamente al canal. Soy Emperatriz del Girasol y antes de empezar con su lectura, como siempre vamos a sacar muy bien un número y el número que sale para ustedes es el número 11. Tómenlo en cuenta por favor, puede que desde ya sea un número muy importante para algunos o que signifique algo especial. Me da mucho la energía de Capricornio también, pero solamente tomen eso si es que en caso les resuene Scorpio. No se olviden de complementar esta lectura con la de su signo ascendente lunar y Venus para que así puedan tener toda la información mucho más completa. Vamos a sacar una sola carta y esta carta, muy bien, y esta carta Scorpio nos va a decir lo que ustedes, mejor dicho, la energía que los está rodeando en este momento presente. La carta que ha salido es el arcano mayor número cero y con esta carta empieza todo el tarot. Es la carta del loco, el salto de fe. Y miren cómo en la parte baja hay muchas mariposas alrededor de esta persona y justamente las mariposas son un símbolo que está muy ligado a ustedes, Scorpio, porque nos habla de un cambio, de una transformación. El número 13 incluso también podría ser importante para algunos de ustedes, pero la carta del loco es este comienzo, este inicio, una etapa, un ciclo nuevo, el dar un salto de fe, el atrevernos a hacer algo que tal vez no hemos hecho en el pasado o que no hemos hecho, digamos, en ningún momento de nuestra vida y que queremos hacer una experiencia nueva, por más pequeña y mínima que sea, Scorpio, es dar un paso, digamos, en una nueva dirección. La carta del loco es el hecho de que ustedes estén preparados para los cambios drásticos, rápidos que vienen a su vida, o mejor dicho, para las oportunidades que se van a presentar. Obviamente, si es que ustedes desean, Scorpio, aceptan esas oportunidades y si es que no, simplemente las dejamos pasar, pero justamente por eso es la carta que aparece, porque esta carta es el hecho de no tenerle temor a muchas cosas o no tenerle temor incluso a veces a nada y simplemente no aventarnos al vacío y ir a con lo que la corriente nos lleve, no importa a dónde estamos dirigiéndonos, simplemente ir a por ello. A pesar de que esta carta representa mucho a Libra y a Arias, a mí me da mucho la energía de Sagitario porque tiene una energía bastante libre, bastante de gustar la independencia, etc. La carta del loco, también recuerden que usualmente siempre hay un perrito que está acompañando al loco, digamos. Así que, más que todo, nos habla de un compañerismo, del poder tener algunas personas a nuestro lado para poder ser capaces de seguir adelante simplemente con la compañía o con alguna palabra de aliento. Así que, Scorpio, en la base, se está quedando la carta del paje de copas y aquí, tal vez para algunos ya no sea necesario, pero aquí viene alguien a pedir perdón, ¿sí? Aquí viene alguien a pedir disculpas. Además, estas disculpas o esta pedida de perdón no es algo fingido. Scorpio se siente muy honesto, muy sincero. Es como el querer fumar la pipa de la paz. Miren que hay dos aves ahí que justamente nos están hablando de esta tranquilidad, de esta paz que estamos tratando de tener en nuestro entorno. Pero no hay que olvidarnos que todos los pajes, absolutamente todos, son mensajeros. Así que, literalmente, esto para muchos puede simplemente simbolizar una persona que quiere mandar un mensaje, hacer una llamada, tal vez, pero la finalidad de esto no es simplemente comunicarse con ustedes, Scorpio, sino es el finalmente poder tener, como dije, una conversación donde se pueda pedir perdón o disculpas por alguna razón, ¿sí? Esta persona debe tener sus razones, el por qué se comunica con ustedes. Tal vez incluso algunos pueden decir, ah, bueno, ¿no? ¿Por qué se comunica conmigo en estos momentos y por qué no lo hizo anteriormente? Recuerden que, obviamente, ¿no? Cada uno de nosotros, por así decir, evoluciona o se transforma. No todos al mismo paso, pero lo que sí puedo decir, Scorpio, es que si esta persona se acerca a pedir perdón o disculpas, lo va a hacer de una forma genuina, ¿sí? Obviamente depende de ustedes. Tenemos libre albedrío y depende de ustedes únicamente si es que aceptan o no estas disculpas o no. Pero, por otro lado, como les decía, enfocándonos más en la energía que los está rodeando, comienzos, inicios, saltos de fe, oportunidades que tal vez no habíamos estado esperando que lleguen, finalmente llegan. Pero vamos a ver cuál es el obstáculo aquí. Muy bien. Y sale la carta del cuatro de espadas y en la base se queda caballero de espadas. Estas dos cartas de por sí son totalmente opuestas. El cuatro de espadas nos está diciendo, Scorpio, que ustedes ya no tienen paciencia. Quieren que las cosas se den así, rápido, más rápido que volando. Y justamente eso es lo que va a ocurrir. Recuerden que los obstáculos son simplemente temporales. No quiere decir que la situación va a quedarse de esa forma o que la lentitud siempre va a gobernar nuestra vida. No. Simplemente que a veces sí podemos llegar a un momento en el que ya estamos cansados de esperar, etcétera, para que algo bueno se dé en nuestra vida. Pero no veamos esa espera o esa falta de manifestaciones, digamos, como un castigo o como algo malo. Porque simplemente esa energía, digamos, que está ocurriendo de una forma un poquito lenta, por así decir, porque el universo nos está ayudando también a transformarnos. Está ayudando a prepararnos para recibir las cosas cuando ya de verdad todo empiece a tomar bastante, bastante velocidad. La carta del caballero de espadas es el hecho de que todo salga o alguna cosa se presente en nuestra vida, una oportunidad, una llamada, un mensaje, una sorpresa, un milagro, sea lo que sea que le quieran llamar, algo que se presente en nuestra vida de una forma inmediata, de la noche a la mañana. Puede ser una llamada que nos cambie la vida. Puede ser alguien que nos cuente algo y que simplemente esa información nos haga ver la vida de una perspectiva diferente o nos dé algún tipo de esperanza, sea lo que sea. Lo que se está moviendo lentamente, de la noche a la mañana, escorpió, esto puede muy bien cambiar drásticamente. Por eso es que hay muchos oráculos que nos dicen, ten cuidado con lo que pides porque se puede volver realidad. A veces pedimos que nuestra vida cambie ya rápidamente, ya no queremos esperar más y cuando ocurre a veces no estamos necesariamente preparados. Pero vamos a ver, escorpio, justamente qué es lo que está escondido de ustedes. Ojo, aquí hay signos de aire, sí, Géminis, Libra, Acuario. ¿Qué es lo que está escondido de ustedes, escorpio? Pero, muy bien, esta carta que sí se volteó la voy a dejar y esta que no la voy a regresar. Así que sale la carta del 2 de bastos que nos está hablando justamente signos de fuego, Aries, Leo, Sagitario y miren el tamaño de ese frejol, digamos. Nos está hablando de una cosecha grande, una cosecha abundante, gracias al esfuerzo. El 2 de bastos es el hacer planes para, digamos, para un buen futuro, o prepararse para un futuro prometedor, digamos. Sobre todo aquí también se siente compañía, de cierta forma. Usualmente en la carta del 2 de bastos la persona está sola, pero en esta carta particularmente, miren cómo se dice, la unión hace la fuerza. Estas dos personas han puesto sus energías juntos, han plantado, están cosechando, tremendos frutos de su labor. Para muchos esto puede muy bien tener que ver también con un aumento salarial, Scorpio particularmente, ¿no? Sobre todo si estamos esperando eso en nuestra área laboral. Y en la base se está quedando la carta del rey de espadas. Así que hay que tener un poquito de cuidado, tal vez con algún signo de aire, Géminis, Libra, Acuario. Siento que... Scorpio, hemos preguntado, ¿qué es lo que está oculto de ustedes? Ustedes están por cosechar tan tremendamente grande algo que pueden llegar un poquito de energías negativas a su alrededor. Es decir, un poco de envidia, de celos. Particularmente podría tal vez ser un signo de aire, Géminis, Libra, Acuario. No necesariamente, pero la carta del rey de espadas aquí me da otra energía. No necesariamente alguien muy racional, alguien muy frío, sino una energía de verdad un poquitito de baja vibración. Una energía de alguien que va a estar celoso o celosa de lo que ustedes estén a punto de lograr, Scorpio. Pero hay que proteger nuestra energía, ¿sí? El lo más que podamos. Sobre todo si es en un ambiente laboral. Sobre todo hay que tratar de ignorar los comentarios muchas veces, Scorpio. Porque la gente va a hablar. Por más de que no se le pida la opinión, van a estar ahí. Así que lo que ustedes no ven es justamente esta época de cosecha. O mejor dicho, que el universo los premie en grande gracias al esfuerzo que ustedes han hecho. O incluso gracias a un esfuerzo en conjunto. Si es que tal vez no están en un ambiente laboral donde se les va a subir el sueldo a muchas personas. O ustedes van a estar a cargo de algún tipo de proyecto también. El hecho de liderar que finalmente o eventualmente termina dándoles lo que ustedes estaban esperando financieramente. Pero vamos a ver qué es o cuál es, mejor dicho, la energía de ustedes hacia su pasado. Y no estoy haciendo referencia a alguien en particular, sino a nuestro pasado en general, ¿sí? Scorpio. La carta del 3 de espadas. Y en la base se está quedando la carta del 5 de pentáculos. Scorpio, aquí estamos. A pesar de que estemos con una sonrisa en el rostro, no podemos dejar tal vez de pensar en alguien. O simplemente por momentos extrañamos a alguien. Esto puede simbolizar dos cosas importantes, ¿sí? El hecho de extrañar de verdad a alguien que ya no está en nuestra vida en estos momentos. O que no está simplemente con nosotros. O que está lejos, con quien no hablamos, etc. Pero eso también nos está simbolizando el hecho de que en el pasado tuvimos una mala racha económica. Que estábamos, llegábamos apenas a fin de mes. A veces no teníamos cómo pagar las deudas. El dinero puede llegar a ser una preocupación. Pudo causar mucho dolor, mucho estrés. Sobre todo con ese 3 de espadas. En cuestión de dinero, digamos, por estas dos cartas particularmente. Puede de verdad haber sido una situación bastante estresante para ustedes. Por eso es que estamos viendo el pasado. Pero miren, qué energía tan diferente, se dan cuenta. No solamente puede ser que, como dije, que estén extrañando a alguien. Puede que algunos digan, no, pero hay alguien del pasado. Pero yo no estoy extrañando a esa persona. Yo estoy feliz de haberme alejado. Y mejor, bien por ustedes. Eso hace que su vibración suba. Pero tal vez hay algunos que sí todavía estemos extrañando algo. Que estemos terminando de sanar algún tipo de separación. Algo que nos pudo hacer sentir tal vez como que lo dimos todo. Y no nos regresaron tal vez nada de lo que dimos. Así que, Scorpio, vamos a ver, sin embargo. ¿De qué van a ser testigos ustedes? ¿Qué es lo que están por ver? ¿Sí? Una carta para Scorpio, por favor. Muy bien. Y la carta que sale es la carta del cuatro de copas. Justamente cuando nosotros sentimos que nuestra vida está toda monótona. Y que no hay nada que ocurra. Y que toda, digamos, la situación. Que la situación o nuestra vida alrededor está normal. Y que nada eventualmente importante está pasando. Justo en esos momentos es que algo cambia. La carta del cuatro de pentáculos se está quedando en la base. El tener mucho cuidado con el dinero. No por el hecho de que ustedes vayan a tener más. Scorpio significa no malgastar o despilfarrar. O sea, lo que sea. Obviamente está muy bien darse un gustito de vez en cuando. Porque merecen engreírse ustedes mismos también. Pero esta carta del cuatro de pentáculos me está hablando como una energía de guardar pan para mayo. ¿Sí? Tengan un poquito de cuidado. La carta de la reina de bastos. El diablo. Y el siete de bastos. Scorpio. Bueno, estas tres cartas. La carta de la reina de bastos. El diablo. Y el siete de pentáculos. Perdón. Siete de bastos. Es una, digamos, una triada que me está dando mucho la energía del hecho de no prestar dinero. ¿Sí? Si es que alguien viene y les pide prestado, por más que sea una amistad. Por más que sea un familiar. Alguien importante. Alguien con quien ustedes tienen una muy buena relación. Por alguna razón el universo les está diciendo, Scorpio, no vayan a prestar dinero. Al menos tal vez por estos días, por esta época. ¿Sí? Para evitarnos algún tipo de conflicto, problema, etc. Así que tengan un poco de cuidado también con ese tema. Pero vamos a sacar una última carta, Scorpio, para ver cuál es el futuro inmediato para ustedes. Muy bien. Y justamente está la carta del ocho de copas. Ocho de copas que nos está hablando. Signos de agua. Como ustedes, Cáncer, Scorpio, Pisces. Pero también recuerden que el ocho de copas es el finalmente alejarnos de algo que ha podido causarnos mucho dolor. Que ha podido causarnos mucha pesadez incluso también. No es algo fácil de hacer, pero es algo que muchas veces se necesita también. ¿Sí? Tenga muy en cuenta esta energía. Usualmente puede relacionarse mucho con las lunas llenas también. El ocho de copas particularmente. Y en la base se está quedando el tres de bastos. Tres de bastos. El empezar a hacer planes con miras hacia el futuro. Y sobre todo, que un deseo se pueda volver realidad aquí también. ¿Sí? Si se dan cuenta que hay un pequeño perrito. Que justamente nos habla, perdón, de un compañerismo. Y hay una luna nueva. Así que, Scorpio, la siguiente luna nueva posiblemente vaya a ser muy, muy importante para ustedes. Durante estos siguientes días ustedes van a dar a luz algo tan bueno. Que lamentablemente tal vez un poquito de envidia pueda llegar hacia ustedes. Y sobre todo, también tengan un poco de cuidado con no estar prestando dinero. Tal vez por alguna razón el universo no quiere que ustedes lo hagan. Pero tengan muy en cuenta que este dolor que tal vez también han estado sintiendo por el pasado. Eventualmente van a terminar sanándolo. Simplemente es una parte. No es algo que se va a quedar con ustedes. Es algo que es simplemente temporal. Lo mejor está por llegar. Acá hay una estrella fugaz. Lo que nos indica un deseo, un anhelo. Que intempestivamente se puede llegar a ser realidad. Así que, Scorpio, empiecen a hacer planes. El tres de bastos incluso también nos habla de viajar. Viajes. Nuevas experiencias que pueden llegar para ustedes. Incluso también. Pero vamos a sacar una carta de aquí. Este es el oráculo de los tejedores de sueños. Vamos a sacar una carta para ustedes, Scorpio. Vamos a ver qué es lo que sus guías quieren decirles. Una carta, por favor. Muy bien. Para Scorpio. Recuerden que... Muy bien, ahí está la carta. Este oráculo se llama Los tejedores de sueños. Para aquellos que deseen adquirirlo. Es la carta número 34. Y dice, cuando los tejedores llaman a tu corazón. Así que vamos a ver qué es lo que dice el libro. Esa es la carta número 34. El significado esencial dice, el amor en todas sus formas, una experiencia que abre el corazón, el amor romántico y la experiencia de mostrar bondad a los demás. Así que, Scorpio, esta carta dice, así, el amor, la energía de la vida por excelencia y el único hilo brillante del que no se puede prescindir en el tapiz de tu vida. Esta es la única energía capaz de sanar todas las heridas, capaz de construir puentes, encontrar la unidad y traer vida al mundo. Cuando los tejedores de sueños llaman a tu corazón, estás siendo invitado a obrar mediante la esencia del amor en respuesta a tu pregunta. A dar amor de manera libre e incondicional. A recibirlo plenamente en la forma que se te ofrezca. Tal vez has comenzado una nueva relación y te preguntes hacia dónde va o si hay algo en ella que te pueda beneficiar. ¿Puedes permitir que el amor te atraviese sin juzgarlo ni medirlo? ¿Puedes permitir o puedes experimentarlo sin tratar de definirlo e inmovilizarlo? ¿Puedes ser tú mismo el amor que anhelas? Experimentar bondad es una forma de abrirle la puerta al amor. ¿Puedes mostrarte hoy amable con los demás sin ninguna razón aparente, solo por el simple hecho de que puedes? Tal vez puedas pasar un rato agradable con una mascota a la que le tengas cariño o incluso transmitirle amor a una planta. Si en este momento tienes un dilema sobre alguien o incluso sobre ti mismo y las decisiones que debes tomar, una buena pregunta para hacer podría ser ¿Qué haría el amor en mi lugar? El universo está reclamando amor para ti en todas sus formas posibles, que son brillantes y capaces de mejorar toda tu vida. Mantén tu corazón muy abierto y deja a un lado tus defensas y expectativas y observa cómo aparecen los milagros como por arte de magia. Así que, Scorpio, ustedes están siendo bendecidos. El hecho de permanecer abiertos a cualquier forma de amor justamente va a hacer que ustedes eleven su vibración. ¿Y qué ocurre cuando eso pasa? Cuando nosotros elevamos nuestra vibración, es decir, cuando permanecemos en una energía un poquito más positiva, los milagros empiezan a llegar, las bendiciones empiezan a llegar. El signo Aries con el número 1 pueden ser importantes. Nuevamente el número 1, el número 3 también. Muy bien. Y el signo de Capricornio con el número 10. Y en la base se queda el número 12. Muy bien. Aquí han salido varios signos. Recuerden, Scorpio, que pueden complementar esta lectura con la de su signo Ascendente, Lunar y Venus, para que puedan tener toda la información mucho más completa. Aquí está signo de Acuario, Virgo, Sagitario, signo de Tauro y signo de Géminis. ¿Sí? Pueden pausar el video si es que desean verlo con más detenimiento también. Aquí están las letras. Letra R, letra V, la letra D, letra T, Y, la letra S, la letra O, y finalmente la letra U también. ¿Sí? La letra D se quiere escapar. Así que pueden, como dije, pueden pausar el video si en caso desean, para que puedan ver con más detenimiento también. Así que, Scorpio, simplemente ustedes están atrayendo lo mejor. ¿Sí? Estamos simplemente dejando un dolor atrás. Estamos simplemente dejando, digamos, preocupaciones atrás. Pero hay que concentrarnos o hay que enfocarnos en la energía que queremos atraer y no en la energía en la que queremos alejarnos. Porque nuestra mente es un magneto y si nosotros empezamos a pensar mucho en lo que no queremos, al final lo vamos a terminar atrayendo porque está en nuestra cabeza. ¿Sí? Así que, Scorpio, de todo corazón que se manifieste lo mejor para cada uno de ustedes. Y si es que esta lectura les ha resonado, como ya saben, el mejor apoyo que me pueden dar es dejarle un me gusta a este video. Y si es que en caso desean, un comentario en la cajita de abajo también. No se olviden de suscribirse al canal para todo el nuevo contenido que va a estar llegando diariamente. Solamente, Scorpio, por esta semana no voy a estar haciendo lecturas privadas. Me voy a tomar un pequeño descanso de eso. Pero ya al siguiente domingo las vuelvo a retomar. Y simplemente agradecerles, de verdad, a cada uno de ustedes por todo su cariño, por todo su apoyo, Scorpio. Semana tras semana, su confianza, su compañía, incluso también. Muchísimas gracias, de verdad. Un abrazo gigante a cada uno de ustedes, donde quiera que se encuentren. Y miren que me acabo de dar cuenta que aquí se forma el número 13, y aquí está el número 12, y aquí había salido el número 11 en el dado. ¿Sí? Tremenda sincronicidad para ustedes. Un abrazo gigante donde quiera que se encuentren, Scorpio. Y nos vemos muy pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!